Es todo lo que trabajamos. Sé lo que es y me he pasado la vida estudiando el virus del ébola. Zafir dice que los anticuerpos funcionan adhiriéndose al virus o a la célula infectada. Este es un modelo que hemos armado de la proteína sobre la superficie del virus, de color verde y blanco. El anticuerpo es el amarillo. Esta es la molécula que usa el virus para adherirse a la célula humana e insertarse en ella. El anticuerpo se adhiere y hace una de dos cosas. Uno de los anticuerpos que contiene el medicamento ZMAPP alerta al sistema inmunológico de la presencia de la infección. Los otros dos se adhieren a la base de esta molécula y evitan que funcione. Una razón por la que toma tanto tiempo preparar la dosis es la necesidad de recrear los anticuerpos, algo que los científicos han logrado hacer a un bajo costo con plantas de tabaco. Remojan centenares de plantas de tabaco en una solución genética. Las plantas reciben el virus y empiezan el proceso de infección viral, durante el cual se llenan de anticuerpos monoclonales. Al ponerse amarillas en las plantas porque están muriendo de la infección viral, es cuando el personal de Kentucky cosecha las hojas. Después de separar los anticuerpos con un proceso de varios pasos, los tres anticuerpos deseados se combinan para preparar el suelo que recibieron los estadounidenses, el Dr. Ken Bradley y Nancy Whitbow, que se llama ZMAPP. Se ve muy prometedor y alentador, y sin duda es una razón para seguir adelante con estos estudios. La Dra. Zafir dice que los ojos se le llenan de lágrimas cuando vio al Dr. Bradley salir por sí mismo de la ambulancia y caminar por su cuenta al hospital. Eso le da la confianza de que este medicamento está funcionando. Pero como estos son los primeros pacientes que prueban esta nueva droga, se necesitan más ensayos y estudios y más información para perfeccionarla y así más personas puedan beneficiarse y salvar sus vidas. Stephanie Ellen, CNN, La Joya, California. ¡Gracias! ¡Gracias!